Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ored de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 6 de abril. Disípulos saludables es el tema de este mes y estamos estudiando el sermón de la montaña que nos habla justamente el discipulado de Jesús y ahora estamos con una bienaventuranza más y la enseñanza es esta, la salud de ser simpáticos. El texto dice así, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuál es la persona más simpática que usted conoce? Antes de contestarme, antes de pensar en algún artista, en algún ser querido o algún cómico, déjeme hacerle la misma pregunta con otra palabra. ¿Cuál es la persona más misericordiosa que usted conoce? Sí, misericordioso es lo mismo que simpático. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento y que se traduce al español con misericordioso es una palabra que describe a una persona que tiene la capacidad de ponerse los zapatos de otro y ver con sus ojos, pensar con su cabeza y sentir con su corazón. Y eso es lo que significa la simpatía. Simpatía viene de dos palabras, sin, que significa junto o con, y pochein, que significa experimentar o sufrir. Así que un simpático o misericordioso es uno que tiene la capacidad y la sensibilidad para comprender en una forma profunda el sufrimiento de los demás. De hecho, lo que significa literalmente en su idioma, la palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento, significa poner el hígado o las entrañas de otra persona, ponerse el hígado o las entrañas de otra persona. En el contexto de la Biblia, los sentimientos estaban en las entrañas y la misericordia es ponerse las entrañas de otro. Leamos el mismo pasaje en dos versiones más de la Biblia. La Biblia latinoamericana dice así, Felices los compasivos porque obtendrán misericordia. La nueva versión internacional dice así, Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. La Biblia nos dice que Dios es misericordioso. Más tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande, misericordia y verdad. Salmo 86, 15. Y también nos dice que nosotros debemos imitarle siendo misericordiosos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 32. Así que se trata de una virtud que evidentemente nace de la personalidad de Dios y nosotros podemos imitarla. Además, esta bienaventuranza es clara en señalar que la única manera de recibir misericordia es ser misericordiosos. Es decir, que existe una relación directa y proporcional entre ser misericordioso o simpático y recibir misericordia o simpatía de otros y especialmente de Dios. Así que podemos traducir esta bienaventuranza de una primera manera. ¿Qué dichosos son los que tienen la capacidad para adentrarse en las situaciones de la vida de los demás? Para entenderlos, comprenderlos, perdonarlos y amarlos. Y para entenderla mejor podemos traducirla de algunas otras maneras. Vayamos a, como lo he hecho en todos los devocionales, a las diferentes maneras de traducir esta bienaventuranza. Podremos decirle así. ¿Qué dichosos son los simpáticos porque hacen el bien de verdad? En Lucas 10.42 encontramos a Marta, una mujer que quería ser buena con Jesús. Lo recibe en su casa y mientras su hermana se pone a los pies del maestro, su hermana se llama María, y ella se pone a escuchar las enseñanzas. Marta trabaja y trabaja. Quizás hacía ruido con los trastes y levantaba polvo con la escoba. Iba y venía sin parar. Marta quería hacer un bien al maestro, pero era incapaz de ver y comprender que todo lo que el Señor Jesús necesitaba era un momento de paz, un tiempo de quietud, un rato de intimidad con sus amigos, alejado de la muchedumbre, un rato de amistad y familiaridad. Marta quería ser buena, pero quería ser buena a su manera y no a la manera que necesitaba el Señor. Se sabe la historia de usted. Le dice al Señor, dile a mi hermana que me ayude, mira. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. En resumen, le dijo, tu hermana escogió la mejor parte. Cuando tratamos de ser buenos, solo desde nuestra perspectiva y no desde el punto de vista de la otra persona, podemos incluso llegar a ser crueles. Seríamos simpáticos o misericordiosos realmente si pudiéramos ver las cosas desde la visión de los demás y si actuáramos de acuerdo a sus necesidades y no de acuerdo a nuestra bondad fabricada, que obedece a nuestras ideas, nuestro estilo, nuestra perspectiva. Ser simpático o misericordioso nos permite satisfacer las necesidades de los demás porque estamos en los zapatos de los demás. Una segunda manera de decir esta bienaventuranza sería esta. ¿Qué dichosos son los simpáticos porque perdonar y tolerar no se les dificulta? Las personas siempre tienen una razón para hacer lo que hacen. Ignorarlo no se hace aborrecer y prejuzgar. Si tan solo tomáramos un poco de tiempo en comprender las razones del otro, perdonarlo y tolerarlo sería más fácil. Estamos tan ocupados en nuestros propios problemas, analizando las cosas desde nuestra particular perspectiva, que tolerar y perdonar son cosas totalmente ajenas a nuestra actitud. No nos cuesta mucho tomar un poco de tiempo para ver las cosas con los ojos del otro, pensar con su cabeza y sentir con su corazón. Si así lo hiciéramos, la simpatía nos uniría en una comprensión que además nos haría felices. Quien no ha perdonado a otro y el intolerante siempre son personas amargadas e infelices. La desdicha más grande que le puede acontecer a un hombre o a una mujer es vivir sin comprender, vivir sin tolerar y sin perdonar, teniendo de esa manera el alma envenenada y frustrada. Si somos simpáticos, es decir, misericordiosos, seremos personas tolerantes, personas perdonadoras y por lo tanto personas felices. No veremos a los demás como enemigos que buscan nuestro mal, sino como personas normales, como nosotros, que tienen sus propios problemas, su propia opinión. Ser simpáticos, en conclusión, es ser feliz. Y una tercera manera de decir esta bienaventuranza sería esta. ¿Qué dichosos son los simpáticos porque Dios simpatiza con ellos? La sentencia bíblica es muy seria y tajante. Para recibir misericordia hay que ser misericordiosos. Santiago 2.13 dice, Porque juicio y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, el que no es simpático o misericordioso debe olvidarse de recibir simpatía o misericordia. Mateo 18.33-35 dice, Se trata de aquella parábola en donde el Señor cuenta de un hombre que le perdonó a su criado millones de pesos. Y su criado no pudo perdonar 100 pesos a un compañero. El que recibe misericordia de Dios debe ser misericordioso con los demás. Si no, se verá convertido en vaso de ira en vez de vaso de misericordia. Esto es un asunto muy serio. Mateo 6.14-15 dice, La manera como tratamos a los demás, si los perdonamos o no, es directamente proporcional a la manera como seremos tratados por Dios. ¿Por qué esperar a ser perdonados por Dios si nosotros no hemos perdonado a los demás? Si somos simpáticos, Dios simpatiza con nosotros. Y para eso, Él es magnífico. De hecho, simpatizó de tal manera con la raza humana que se metió en nuestra humanidad, sintió con nuestro corazón mortal, experimentó nuestras necesidades y tiene derecho a solicitarnos tener la misma actitud. Conclusión. Tomemos un tiempo y hagamos un esfuerzo por adentrarnos en los demás hasta comprender sus puntos de vista. Hasta tolerar y perdonar, porque los demás harán lo mismo con nosotros. Y si acaso la simpatía de los demás no fuera suficiente, Dios será misericordioso con nosotros y simpatizará con nuestra vida. Sobre todo, seremos felices al ver a los demás en vez de enemigos potenciales, a hermanos, hijos de Dios, hermosos compañeros de la fe o almas para alcanzar para el reino de Cristo. Así que esta bienaventuranza puede traducirse finalmente de la siguiente manera. Espero que esto sea útil para usted, hermano, que le ayude mucho a vivir como a mí, que a usted y a mí nos ayude Dios a vivir de mejor manera. Solamente quiero hacer una recomendación, queridos hermanos. Si usted se inscribió a la página de la iglesia para recibir estos devocionales, no tiene que contestar nada, ni agradecer nada, ni hacer comentarios. Solamente es un grupo para recibir los devocionales. Y si usted ve que alguien contesta, dice cosas, pregunta, no se altere, no se moleste, toleremos. Hay gente que recién se inscribe y no sabe que así funciona nuestro grupo y debemos ser tolerantes y simpáticos. Dios le bendiga. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Mi vida, mi vida, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos?